¡Uff! Y es que no podía ser de otra manera. El Madrid llega a la final de la Champions con el héroe menos esperado seguramente. Sí, José Lu. Mismo canterano del Madrid que hace dos años estaba apoyando como un aficionado más en la final de la Champions, hoy le toca marcar. ¡Qué grande, José Lu! Muchas críticas también de mi parte. José Lu normalmente necesita siete para meter una. Hoy las dos que tuvo, adentro. Y eso es lo que tiene esta camiseta en los partidos importantes. Por cierto, Vinny sigue bailando con Kimmich. Sí, repito, Vinny Balón de Oro. A la altura de los mejores, con una superioridad frente a su rival de manera abismal. Carlo Ancelotti le gana la partida a Tuchel, hoy, como hace dos años contra el City a Guardiola. Entra Rodrigo dos goles, entró José Lu dos goles. ¡Qué día tan complicado! ¡Qué momentos, qué épocas tan complicadas para ser antimadridista! Y sí, estoy hablando de la jugada polémica. Entiendo esta la única imagen que he visto, no tengo muy claro eso de que no es fuera de juego. Los que hoy están llorando son los mismos que decían en aquella jugada de Bellingham en Mestalla en el último minuto cuando el árbitro pita el gol de Bellingham cuando la pelota iba en el aire. Qué doble moral, ¿no? El Madrid lleva 12 finales en 14 años y 14 Champions. Imagínense lo difícil que es no ser del Madrid. Cada día, cada año, cada partido se van quedando sin argumentos. No hay nada que decir y hay que afectarlo. El Madrid es lo más grande. ¡Gracias! Tienes Devfia.